Bueno, segunda parte de la campaña, vamos allá. ¿Quién es el parafonia este? El parafonia, 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 venga todo el mundo, dándole al F1 pero ya, para papiuk, papiuk. Venga, hasta luego parafonia, no te canses. Oye, escucho un puto gordo, tío. El parafonia pone, no, no me echéis. ¿Qué ves ahora? Cargando. Vale, ¿hacia dónde hay que ir? Lo malo de este juego es que no está caído hacia dónde hay que ir. Al otro lado, tío, es que no sé qué hacéis por ahí, tío. Si de por ahí venimos. Lo habéis ido por el refugio, al otro lado, tío. Me habéis vuelto patado, ¿verdad? Que no. Coño, que no, dice. Si tengo yo la puerta aquí, tío, por ahí hemos entrado. No, choco, gírate a la izquierda, anda. No te deja volver patado. ¡Eh! 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 ¡Me comen, me comen, me comen! ¡Eh! 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 Vaya remix me ha hecho en un momento. Eh, ¿me podéis dejar salir? Sí, tío, que no. Está trole... ¿Quién me está troleando, tío? Que no me puedo mover. Ahora, coño. ¡Recargando! Espérate, voy a ir un momento a lo que se conoce como el refugio porque me habéis dejado... Me ha dejado 14 de vida, el desgraciado este. Lo voy a tener que ir con pies de plomo. ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Cargando! Vale, vale, bien, bien, bien. Con pies de plomo. Voy a ver si hay pastillas aquí, ¿no? ¡Ojo! ¡Eso suena a el mug, eh! ¡Chuta ahí en el mug! ¡No me dispares! Vale, lo siento. Venga, come on, let's go. ¡Cargando! ¿Qué es por aquí, tío? Muchos sollozos. ¡Vale! 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 Tengo que ser por si había palma a alguien. ¡Vale! 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 Dios, le amputa el brazo, tío Vámonos, vámonos Joder, qué susto, coño Vamos, vamos Eh, quién ha fumado aquí Escuchad, hay armas aquí Ya, ya me habéis, ya me habéis Me cago Qué lagado, tío Me estoy disparando, tío Vente, vente, viento Niñe Tírales, tírales Mole, por aquí Veamos algo He escuchado un embugger, tío Nada, nada, por aquí Esto es moque, tío Dame, ese era un fonte ¿Quién está disparando el aire acondicionado? Estaba disparando el aire acondicionado Pero por qué no te curas, tío Entramos, entramos Que les den, que les den Chapar, chapar Vente, vente para acá, vente para acá A ver si es el puto Bill, tío Vente, vente Dios 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 Tío, otra vez mandado a Javier en boca, tío. Es un boomer, es un boomer. Vale, vale. ¡Margando! ¡Margando! ¡Eh! ¡Eh, tío! ¡Han dado malo! ¡Han dado malo! Vale, ya me he quedado sin munición en el fusil de asalto Bill ha matado a Majin B.C. Ojo Eso es lo que ha puesto Oh, 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 oh Madre mía, vaya culo de botella A ver, nadie Para adelante, para adelante Estoy corriendo en tic-tac y tal Eh, a los muckers Bueno, 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 bueno Recargando Recargando Tien, hay un triste botiquín Recargando Un bordo, eso Oye, aquí hay un garaje Lo mismo, lo mismo, lo mismo Arrona Cojo píldoras Bueno, al menos Oye, al menos A ver qué mal estoy de vida, ¿eh? A ver 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 Si a ver hay balas para todos Madre mía por el amor de dos Hay bombas caseras ¿Dónde está el gordo, tío? ¿Por este container? No, por este, ¿no? Esto no te lleva a ningún lado Ojo, ojo, ojo Esto me huele a mí a problemas Pero exagerado ¡Eh, se lo llevan, se lo llevan! No, me tengo saquí, me tengo saquí, me tengo saquí Madre mía Por el amor de dos Y hay que salir ahí, tú estás flipando Ahí nos van a liar la de Caín Hola, ¿hay alguien? A ver, esto por aquí, por ahí ¿Tío, no ponen botiquines en este juego o qué? Este empieza a superarme Hola, no te aclaras Tira un botiquín aquí Ojo la linterna con la niña No, no te muestras, te curaré Gracias Jodequín Hola, cógelo tú ¡Una! ¡Ya me he hecho! ¡Mira, tío! ¡Me pilla a mí! ¡Qué rabia! ¡No! ¡No! ¡Está comenzando! ¡Me ha llogado nada! ¡No! ¡Vayan pasando! ¡No te pongas medio! ¡Cargando! ¡Con la espalda! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ah, nada! ¡Buenísimo el pavo tanto en la espalda al volar! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Joder, tío! ¡Qué mal rollo! ¡Unos molotovs! ¡Unos molotovs ya es tú! ¿Para qué quiero yo unos putos molotovs? ¡Está por aquí, eh! ¡Está llorando por aquí la muy perra! ¡Mírala! ¡Mírala, tío! ¡Espérate, espérate, que no! ¿Dónde? ¡Ahí, justo detrás de la columna! ¡Apagar las luces! ¡Apagar las luces! ¡Apagar las luces! Podremos pasar sin que nos toque la monar ¡Witch! ¿No la reventamos o qué? ¡Hostia, qué tiene al lado! ¿Qué es eso de ahí? Tiene algo al lado, eh Tiene munición, me parece ¡Ah, la reventamos! ¡Vila, por ella! ¡Hostia! ¡Witch! ¡Hasta miedo, eh, Choco! ¡Cuando te viene ahí corriendo como si no hubieras mañana! ¿Esto qué es, tío? ¡Ahí era un puto bidón de gasolina, tío! ¡Lo que tiene en el lado! ¡Va! ¡Ah, por dónde hay que ir! ¡Ah, para allá! ¡Para allá, para allá! ¡Bueno, eres bien cuando lo quieres! ¡Ah, mira, hay que ir por encima del camión! ¡Por la zona de descarga! ¿Dónde estáis? ¡Venga, va! Estáis muy callados, eh, chavales Os veo demasiado concentrados ¿Tenéis miedo? ¡Ah, concentrados a tope, eh! ¡Vaya! ¡Madre mía! ¡Munición, botiquines, chavales! ¡Cope, botiquines! ¡Me estoy cuidando! ¡Munición! ¡Aguien es aquí! ¿Sabéis lo que va a tocar ahora, no? Un poco de Jave de Fuca ¡Jave de Fuca, corre! ¡Aguien es aquí! ¿Enciende el qué? ¡Enciende el generador! ¡Madre mía la que se va a liar! ¡Lo enciendas, solo será un segundo! ¡Venga, generador! ¡Amor mío! ¡Amor mío, le digo! ¡Hágas en la luz! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, nada! ¡No, nada, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ah 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 Madre mía ¿Y el Bill? ¿Dónde se ha ido el Bill? Yo veo buena ahí la idea del Bill Vamos, vamos a ver dónde está el Bill ¿Han ido bien? Ahí viene, ahí viene Vale, 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 vale Stop, stop, stop Se nos calenta la mano Ya estoy listo Vale, vamos a ver qué conmigo es el Bill Venir, venir, venir para acá, venir Hay que bajar esto como sea, vaya La furgoneta esta yo quiero probarla Cuidado ¿Qué? ¿Por qué estoy ardiendo? Oye, no puedo salir, tío Sí, me voy a quemar Acá Hay que verlo la violencia Cuidado con un muerdo Voy a encender el cenador Mierda, joder, joder Puto generador A ver, ¿por qué no me deja? Venga, venga, venga Venga, hostia, venga Creo que ya sé donde la hemos liado Sí ¿Qué has hecho? Ayuda, ayuda, ayuda ¡Joder! ¡Oh, no! ¡No! No se puede bajar esta mierda Ah, mira, ya baja, ya baja la furgoneta ¡Chavales! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Al camión, al camión! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa, Otto? Que he dado la palmada y te has motivado Venga, 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 relax ¡Oh, en memoria de Bill Majin Vegetta y Choco Crispi Ellos Parecieron Pero Camikaza lo consiguió ¡Ja, ja, ja!